Bueno, para la Universidad Nacional de Misiones es muy importante esta articulación porque creemos que en este proyecto de Silico Misiones, que es crear un polo tecnológico, incorporar tecnología y la economía de conocimiento, significa otra visión y otra mirada de crecimiento y desarrollo y oportunidades para nuestros jóvenes misioneros. La Universidad Nacional de Misiones, con 47 años de presencia territorial, con carreras y aportes de profesionales de conocimiento y transferencia de muchísimos años que tienen que ver con todas las cadenas productivas y el perfil socioproductivo de la provincia. Para nosotros es un honor compartir en este convenio y tener la oportunidad también de aportar desde la universidad, que es una universidad pública, gratuita y de calidad, en conocimiento para fortalecer el entramado productivo de nuestra provincia. En este sentido, también se está avanzando en la firma en este convenio con la Facultad de Ciencias Forestales para la creación de una propuesta académica, una Tecnicatura de Gestión de Sistemas de Información Geoespacial y Agrometeorología, en este sentido, con el apoyo del Servicio Meteorológico Nacional. Así también quiero saludar al director Pablo López, y también de la Dirección de Innovación, Buenas Prácticas y Tecnologías Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Canadería y Pesca de la Nación, Andrés Medene. Para nosotros es una oportunidad para crecer y aportar en el mismo territorio, a pesar de tener objetivos diferentes, pero todos buscamos el bienestar y el desarrollo de nuestra comunidad. Así que estoy muy agradecida con nuestra representante de CILI Comisiones y el gobernador de esta oportunidad de trabajar en conjunto y que este sea el puntapié de otras acciones en conjunto que podemos llevar adelante.